En los años 60 se llegaron a producir aquí más de 50.000 toneladas de miera. Es el máximo histórico de una industria, la resinera, que durante décadas sirvió de sustento a los vecinos de Navas de Oro. De los que yo conocía ahora ha cambiado mucho. En los sistemas de resinero pues quedaba de comer a muchas familias, muchas familias. Vivía mucho de la resina. Tenía dos fábricas y mucho final. Esos vivían la resina, el resinero y luego el fabricante. En esta zona hubo tres industrias. Hoy no queda ninguna y apenas 30 vecinos siguen siendo resineros. Que a pesar de estas cifras, el oficio no se olvide, era uno de los retos a los que se enfrentaba el municipio y la Asociación para el Desarrollo de la Zona, Aidescom. Por eso crearon el Museo de la Resina. Su objetivo... Es darle un poquito más de fuerza a este sector de la resina, ver cómo se trabajaba antes y basta que es que Navas de Oro tiene mucha historia de resina, pues que la gente no lo pierda, no lo echen olvido. Nuestros niños pequeños conozcan bien cómo han vivido, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos y que no se pierda este sector, claro. 60.000 euros después es ya una realidad. Abría sus puertas hace unos días. En su interior, pedazos de la historia de un oficio casi centenario. Es muy interesante, sobre todo porque se está haciendo en Navas de Oro, que es una de las cunas de la resinación, no solo en Segovia, sino en España. Y tanto para que la gente lo conozca, como para que los mismos niños de Navas de Oro recuerden todo lo que ha sido la historia de este pueblo y la importancia que ha tenido este aprovechamiento forestal. Yo creo que es bastante completo y que da una idea de lo que ha sido y de lo que, si es posible, podrá seguir siendo. Aquí podemos ver a tamaño reducido los pasos que sigue la industria de la resina desde su extracción a su destilación. El monte está ordenado y acto seguido, dentro de esa ordenación, se divide en tramos y el tramo que entra en resinación es donde se hacen matas y ya trabajan ahí los obreros o resineros, que se llaman. El segundo paso es trabajar el monte, hacer las correspondientes picas y las remasas y desde ahí se coge la miera en unas latas hechas en unas cubas y desde ahí se transporta con vehículos, bien con tractores o camiones, a la fábrica que es el último paso donde ya se elabora la resina. También algunas fotografías históricas, testimonio de lo que fue el sector hace ahora algo más de medio siglo. El más antiguo y el mejor. La muestra tengo ahí, me gané el premio, el primer premio, dos años me lo he ganado el primer premio. Yo desde 15 años hasta que me he jubilado, 50 años trabajando en el mismo pinar, sí, muy duro, sí, pero yo lo he hecho con un poco de trabajo. Yo he sacado muchos que yo me era, porque era buen artista y sabía lo que había. Hay que tener mucho cuidado, mucho esmero con todo y no se llega a ningún sitio. Hemos estado recopilando fotografías antiguas, seleccionando, buscando la mejor perspectiva, viendo cómo era el pueblo antes y esos son trabajos de tiempo, de dedicación. Todo es original y bueno, hay diferentes sistemas de resinación y cada uno tiene sus utensilios y están explicados. Herramientas y recortes de pinos que reflejan los dos modos tradicionales de extracción. Comparten espacio con algunos de los productos que hoy se derivan de la resina, como la cera, el aguarras o los chicles. Por eso la materia prima sigue estando vigente hoy y aquí cuentan con una calidad envidiable. Yo creo que puede ser un trabajo con futuro y desde el punto de vista medioambiental es muy interesante que se mantenga y esperemos que no nos vuelva a jugar muy malas pasadas el mercado internacional y que podamos mantener los precios y que siga siendo económicamente rentable, que es un poco lo fundamental, claro, para que esto continúe. De hecho, en los dos últimos años se ha duplicado el personal dedicado a la extracción en los bosques de la zona. La resina es hoy, aseguran, una opción de empleo. Yo haría un llamamiento a las empresas que utilizan esta resina para hacer productos que se ubiquen por esta zona porque es una zona muy resinera y deben de ubicarse cerca de donde se saca la materia prima. Yo creo que debíamos de potenciarlo más. Se ha multiplicado el número de resineros que trabajan en los pinares de la llanura segoviana en estos dos últimos años gracias al aumento del precio de la miera y a la situación lamentablemente desastrosa de la crisis. Pero es una opción de trabajo, efectivamente. Visitantes, vecinos y sobre todo los más pequeños serán el público objetivo de este museo. Aquí algunos podrán recordar y otros descubrir cosas como por qué a los vecinos se les conocía como Pegueros. Nos llaman los Pegueros porque las Pegueras hace ya bastantes años estaban en el monte. Cada 500 hectáreas de monte tenían dos Pegueras que han quedado como tal, como parajes. Ya no existen como tales, pero ahí estaban. Hace unos 90 o 100 años se pasaron ya al pueblo y en la barriera yo me acuerdo de haber visto hasta 15 Pegueras, que era un trabajo suplementario del resinero, que eran los tres meses que no tenían trabajo, o bien el medio ambiente les colocaba en los tratamientos de servícola o bien se dedicaban a coger esos arros y sacar pez. Poco queda hoy de todo eso. Lo que sí permanece es la riqueza forestal que, por cierto, ha dado lugar no solo a este museo, sino a cinco rutas por la naturaleza con las que el Ayuntamiento pretende dar a conocer su municipio.